Brother, bienvenido a un nuevo vídeo de MotoGP en una semana importantísima porque empezamos a ver la luz a final del túnel y es que como ya sabrás a final de esta semana, o mejor dicho, cuando esté empezando prácticamente la próxima semana empezarán los primeros test finalmente de MotoGP pero, ya sabrás, si no te lo recuerdo yo por aquí, que ese primer test es lo que llaman el shakedown es decir, donde solamente estarán los pilotos probadores y los pilotos rookies después de un par de días de descanso, volveremos a la acción en el mismo circuito de sepan, esta vez con todos los pilotos podrán estar los pilotos probadores, estarán los pilotos rookies y estarán también los pilotos oficiales de siempre donde veremos relucir esa nueva onda que tanto queremos ver para ver si finalmente Mark ha puesto lo que tiene que poner primero de todo, que esté ahí segundo, para ver si Paul puede demostrar todo eso de lo que hablábamos hace un par de días en el último vídeo que si no lo has visto te lo dejo por ahí arriba para que le eches un vistacito sin embargo, el que lamentablemente para muchos amantes del motociclismo seguro que ya no está este nuevo test de sepan antes de la temporada es Valentino Rossi la leyenda es de retiro este año, pero ya sabemos que seguirá corriendo en coches finalmente y como avanzamos también en este canal ya sabrás que no correrá para Ferrari y no sabemos si eso finalmente tendrá relación con probar una Ducati, no probar una Ducati o lo que sea, sin embargo, lo que es mucha casualidad es que finalmente acabará corriendo con ese Audi R8 que como ya sabemos es del grupo Ducati, del grupo Audi son la misma compañía finalmente tanto Ducati como Audi quién sabe si veremos probar a Valentino Rossi si es a Ducati o no ya sabes que si quieres dejarme tu opinión en los comentarios yo te leeré súper atentamente sin embargo, esta vez Valentino Rossi ha sido noticia por una serie de comentarios más interesantes de todos los sentidos, no solo los del título o no título y es que, por si no lo conoces, yo te presento a Graham Bensinger que es un periodista estadounidense el cual tiene un canal en YouTube bastante interesante en el cual hace entrevistas en un formato muy particular tipo, por ejemplo, lo que hace Jordi Weil en el cual hace una entrevista bastante completa en todos los aspectos de la vida del interesado o del protagonista en ese momento y luego los va dividiendo en cachos que tengan relación juntos con ese momento concreto este periodista ha entrevistado a todo tipo de personajes públicos de un millón de sectores diferentes entre otros, por ejemplo, Steve Aoki que es DJ o Blake Griffin que es jugador de baloncesto o, por ejemplo, uno de los estos que yo vi más completo el de Canelo Álvarez, el boxeador y en este caso, pues, se ha decidido a entrevistar a Valentino Rossi el doctore, si no has visto todos sus vídeos o no te has enterado porque ahora se hablan en muchos sitios no te preocupes porque al final de este vídeo en la pantalla final te dejaré uno de sus vídeos para que vayas a ver la serie de todas las entrevistas que le ha hecho a Valentino Rossi o mejor dicho, de la entrevista que le ha hecho a Valentino Rossi recortada en distintos cachos sin embargo, yo he decidido sacarte lo más interesante que ha dicho que a veces, pues, puede pasar un poco inadvertido a la vista entre otras cosas interesantes por supuesto, hablaba en una reunión familiar muy simpática en una comida en uno de los restaurantes del propio Valentino Rossi con Valentino Rossi y con su pareja, Francesca la cual ya sabéis que está embarazada y de una niña y en la comida hablaban, entre otras cosas de cómo se conocieron evidentemente, por si alguien no lo sabe Francesca era paragüera ambrela girl, como dicen y durante un par de años, por lo visto, Valentino cuando dejó a su antigua relación que es la actual pareja de Fernando Alonso el piloto de Fórmula 1 pues dice que se dedicó a hacer un poco el mamoncete porque, y lo dice así de cara que es muy gracioso necesitaba un año y medio de vivir la vida antes de volver a empezar una nueva relación hasta que finalmente un día Francesca se canchó y le dijo hermano, ahora o nunca ya no vamos a más idas y venidas si no espabilas ahora yo ya no quiero saber nada y entonces dijo, vale, vale, vale así que finalmente ahí es cuando se empezó a poner seria la relación pero bastante les costó y luego, pues por ejemplo contaban cosas interesantes como el momento en el cual supieron que estaba embarazada y es que por lo visto la ex-ambrela girl la ex-paragüera Francesca iba a ponerse la segunda dosis de la vacuna y cuando estaba camino empezó a encontrarse cada vez peor y su madre le dijo oye hija estás embarazada pero ella dijo no puede ser pero finalmente así era así que lo mantuvieron en secreto durante un tiempo hasta que ya era inevitable con la foto aquella tan famosa de Valentino Rossi haciéndose il doctore nunca mejor dicho y hablan de la que solo tienen una oportunidad para tener un niño que es lo que les gustaría también tener un niño pero que solo tienen una oportunidad porque como Máximo han dicho que dos niños Máximo ya no más así que solo les queda una bala sin embargo durante todo el resto de vídeos habla de cosas tan interesantes como por ejemplo lo sucedido con Marco Simoncelli lamentablemente Valentino Rossi reconoce que aún no lo ha superado de alguna forma porque entre otras cosas ya sabrás que hace prácticamente diez años y unos meses que sucedió todo esto y él mismo reconoce que que para él fue como si fuese hace dos años o tres como mucho y eso que como decíamos pues ya ha pasado mucho tiempo pero habla maravillas de Marco Simoncelli y bueno y de cómo le hizo cambiar como persona de cara a abrirse a entrenar y a enseñar todo lo que sabía incluso a un rival directo pero porque como ser humano lo valía más que nada todo esto además es muy interesante porque lo une con la razón que ya la sabíamos bastantes de nosotros que fue un poco lo que dinamitó el crear la VR46 Academy donde empezaba a enseñar a gente sin embargo algo que por ejemplo yo no sabía es que no fue lo único hubo algo más ese algo más fue que precisamente meses más tarde se murió el padre de Franco Morbidelli y entonces pues por un poquito de lástima se decidió a intentar ayudar a Franco Morbidelli por tanto por la lástima no de haber ayudado a Marco Simoncelli que ahora ya no estuviera y el hecho de que ahora Franco Morbidelli necesitara ayuda fue el empujón suficiente como para empezar a ayudar a alguien así empezó la VR46 Academy no se creó una academia y venga a buscar niños a buscar estrellas no empezó por ayudar a Marco Simoncelli que bueno pasó lo que pasó lamentablemente y después ha siguió pues ayudando a un Franco Morbidelli cuando más le necesitaba y todo esto pues empezó a dar como resultado el ayudar a más gente el hecho de tener un hermano pequeño al cual también quería ayudar para estar en MotoGP tenía mucho sentido y todo esto pues fue creciendo hasta ver las instalaciones que si vas a ver esos vídeos lo verás que tiene Valentino ahora y que es impresionante donde guarda todas las Ducati de sus pilotos de la VR46 Academy las Yamaha las R6 las R1 las Moto3 las Minimoto las Ovale todo absolutamente que es un espectáculo otro de los puntos por supuesto que no me olvido importantes es el momento en el que habla de lo que todos sabíamos cuando Valentino Rossistú a un pasito a una sola firma de irse a la Fórmula 1 esto fue en 2006 cuando hizo una prueba en Fiorano ya que el jefe de Ferrari le había hecho una pequeña oferta para que probara un Fórmula 1 que no había probado nunca en Fiorano todo a puerta cerrada que aunque es un circuito un poco pequeño pues para probar un Fórmula 1 te basta y no fue mal pero ahí quedó la cosa sin embargo le volvieron a invitar a un test en Valencia ya compitó todos en Fórmula 1 y los resultados fueron bastante buenos lo que invitó a que en Ferrari le pusieran un contrato encima de la mesa con una marca que nunca se supo porque no iba a ir directamente a Ferrari parece ser que iba a ser en Sauber donde se iba a desfogar hasta que cogiera la velocidad suficiente para acabar en Ferrari sin embargo yo creo que ese 2006 como perdió el Mundial en Valencia con Nicky Hayden lo cambió todo de haber ganado el Mundial no me hubiera extrañado que se hubiera ido porque irte ganando puede ser me lo hubiera creído más pero no haber ganado ese Mundial le dolió tanto que dijo esto lo tengo que arreglar y me tengo que curar de esta situación además no puedo irme de MotoGP habiendo perdido porque esa es la imagen con la que se va a quedar la gente y la situación que va a quedar en el recuerdo que no quiero que quede así que lamentablemente para los amantes de la Fórmula 1 Valentino Rossi se quedó en MotoGP y nunca sabremos que hubiera hecho en la Fórmula 1 aunque algo me dice que no habría hecho un mal papel probablemente sin embargo uno de los puntos más curiosos e interesantes que tanto se han hablado desde otras perspectivas pero ahora también se puede decir desde la de Valentino Rossi habla de la situación que sucedió en 2015 no solo en Malasia pero por supuesto en Malasia en la guerra anterior en la de después en Filipaisland en Valencia y todo esto y siempre habíamos sabido que las motos es un mundo de un nicho pequeño de pocos de unos pocos a los que nos gustan estas cosas no somos muchos esa es una gran verdad es una auténtica locura en las carreras de motos pero solo para los enfermos como nosotros que nos gustan estas cosas para la gran mayoría de los mortales pues esto es una tontería ¿no? sin embargo eso es lo que nos hacía especiales lo que pasa es que ese pelotazo mediático que pegó en la batalla entre Mark Márquez y Valentino Rossi generó tanta polémica y sonó tan fuerte en todo el mundo que evidentemente atrajo muchas masas hizo crecer para lo bueno y para lo malo MotoGP y evidentemente a nivel negocio lo hemos dicho mil veces esto fue súper positivo y me vais a perdonar también pero los que seguís la Fórmula 1 sabréis perfectamente que es un poco en lo que se ha convertido la Fórmula 1 ahora y no digo que eso sea malo en absoluto porque para mi gusto la Fórmula 1 este año ha sido más divertida que nunca pero han conseguido convertirlo en el mayor espectáculo posible y esto ha traído a la mayor parte de gente posible que es de lo que se trata para que un negocio además funcione mejor que nunca dicho esto hay que decir que siempre se ha dicho pues que evidentemente a pesar de la cantidad de hooligans que han aparecido en MotoGP que antes parecía no haber o a lo mejor sí pero no se metían tanto después de este incidente y de esta situación de 2015 inevitablemente a nivel económico ha sido mucho mejor para MotoGP ha crecido en visibilidad en marcas en dinero y dicho por todo el mundo incluso metido dentro de la organización de MotoGP que 2015 fue el mejor año con mucha diferencia bueno pues esta vez nos ha tocado escuchar a Valentino Ross y hablar de esto desde su punto de vista y ha sido muy interesante porque él mismo ha reconocido que esta situación entre él y Market le supuso un boom mediático a su empresa a VR46 ojo no a VR46 Academy a VR46 es decir su empresa bajo la que tiene todo tipo de negocios ya sea el merchandising de todos los pilotos que tiene bajo su tutela que no son todos como si pasaba antes de hecho antiguamente solo había un piloto al que se le escapaba que era Jorge Lorenzo el cual explotaba sus derechos de imagen por otra empresa pero todos los demás incluido Omar Márquez estaban bajo el nombre de la VR46 los que eran los que realmente podían explotar esos derechos de imagen a cambio de un pago importante a cada piloto evidentemente por el nivel mediático que tuvieran y que le correspondían recuerde perfectamente que Omar Márquez por ejemplo por sus derechos de imagen para vender camisetas con el 93 etc pues eran 500.000 euros por temporada y él dice que el momento de decidirse a explotar con todas las ganas la VR46 Academy justo surgió en 2015 después de ver el boom que pegó su empresa en la que creció muchísimo económicamente y en cuanto a ventas y todo y vio que tenía el respaldo de tanta gente que por eso le lanzó pues a crear su propio equipo de carreras cuando empezaron en Moto2 y en Moto3 y finalmente ahora que van a llegar a MotoGP la verdad es que es de lo más interesante así que como estábamos diciendo si quieres no perderte nada a pesar de estar en inglés entre inglés y italiano que a veces habla un poco Valentino Rossi te dejo por aquí uno de los vídeos de esa serie para que vayas y disfrutes tiene muchos más en su canal así que ahí puedes ir a verlo y si no te quieres perder más vídeos como este siempre puedes suscribirte al canal con este automátil que tienes por aquí dando más caña un abrazo brother